Hola y bienvenidos fans del Villagames, soy Levi Yator y estamos aquí para continuar con la cosa esta, la liga de expedicionarios. Vamos allá, vamos a darle ahí, dale caña, al nuevo, es Uldaman, Uldaman es el hombre que hacía Uldes, que Uldía Planes. ¿Qué es Uldaman? Pues lo anterior era Egipto y esto que es, a ver, que hay más o menos, bueno si tenemos a este hombre. Uy, este está guay, este no me gusta y este tampoco, pero este puede estar bien, cambia a 13 de ataque a Saudi en Esbirro, se lo colocas a un mano de plata y puede estar guay. Vamos a estar bien, vamos allá. Uy, son cavernas. Soy Bram Barbabronce, el fundador de la liga. Tengo una pista sobre la cabeza del bastón, está aquí en alguna parte de Uldaman. Vamos a apoyar. Un momento, el bastón, vale, si teníamos esto y falta lo que queda. Uldaman está infestada de Trox, tendremos que abrirnos paso para llegar hasta la cabeza del bastón. Trox, cabecilla escarvas, la segunda pieza del bastón está en lugar de Uldaman. Los esbirros enemigos cuestan dos cristales más. Cambia al comienzo de tu turno. O sea que todos los esbirros cuestan dos cristales más. Si te cambia al principio de tu turno, es que todos los es... ¿no? Vamos a intentarlo. Uldaman, ser solo para Trox. Lucharé con honor. Sí, 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 sí. Este va a venir muy bien, ¿eh? Vale, bueno, no es coste alto. A ver, los esbirros enemigos cuestan dos cristales más. Era un Trox pequeñito. Ahora es más grande, tonto y feo. Trox no tonto. Trox dejarte tonto. Trox no son tonto. Entonces ahora... Ah, vale, los hechizos. Ah, que guay. Cambia cada turno. Vale, vamos a colocarle este. Vale, o sea, hechizos y esbirros, hechizos y esbirros, hechizos y esbirros. Trox no son tontos. Vale, hechizos y esbirros, hechizos y esbirros. Anda. Vale, vale, interesante, interesante. Hechizos y esbirros, hechizos y esbirros. Claro, la idea es que no gastes. No me gusta nada esa, ¿eh? Vale, vengar. ¿De Mitri? ¿Bran? El de... Vale, ahora los esbirros cuestan más. ¡Oh! Pringao. ¿Es por eso no me gusta la maldición ancestral? ¿Otro lado? Es que no me gusta nada, ¿eh? Hombre, a ver, parece poderosa, pero vaya. Uh, vale, vale. Estoy haciendo mal, ¿puede ser? Uy, bueno. Esto ha sido curioso, cuanto menos. Oh, vale, vale, vale. ¡Respeta las normas! Vamos a poner esto aquí. Esto, ¿cuál? ¿Este o este? ¿Qué más da? No, este. ¿Y cómo nos va a matar igualmente? Pues lo matamos. A la maldición ancestral, ¿vale? Ahora... Vale. Vale. Vale, más tres, más tres. ¿Y ahora qué? ¿Quién va...? Bueno, junto... A este, ¿no? Sí. Oh, mira, bueno, podemos echar esto. Sí. Vamos a echar esto. Nada, da igual que tenga así. ¡Oh, muerto! ¡Oh, maravilloso! Es la última vez que te he visto. Muy bien, muy bien, muy bien. Va bien, ¿eh? O sea, no he planeado el mazo, pero va bien. Vale. Uy, no me gusta nada ese. Ostras, vale, maravilloso. Bien, mejor para mí, ¿eh? Mejor, me gusta más. Mira, ostras, sí. Y vamos a pegarle con el tres... No, en los dedos. Va, que estás muerto ya, me cago en tal. Que eres muy malo. ¡Ja! 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 Toma, maldición. ¿Cómo es muy mala, tío? No sé, un siete, cuatro. ¿Golem torpe? ¿Seis, seis? ¡Qué raro! Nunca había visto algo así. Pues nada. ¡Hala! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! A ver si otra vez hago lo de en el mismo vídeo hacer los truques. ¡Salta la vista! ¡Uh! ¡Conjurador etéreo! ¡Uh! ¡Ese puede estar muy guay, eh! Eso lo he visto jugar un montón. ¡Esa bocamina va directa al centro de Uldaman! ¡Huye de los truques en la segurísima vagoneta! Mira, una araña de tumba y un raptor desenterrado. ¡Uh! ¡El mono feroz! ¡Huye de los truques! ¡Ah, vale! Esto es como lo de... ¿No? La huida del templo. ¡Hemos llegado a la cámara del templo! ¡Vale, vale! ¡Tú vea por el guardia! ¡Ah, sí ya! ¡Yo me ocupo del resto! ¡Bran, barba bronce, reno, jackson, la chica y otro! ¿What? ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Nos persiguen! ¡Espera! ¡Uy, truques! Esto ya te daño a un enemigo aleatorio. Te cegas con tu una de salida. Provocar. No puede atacar. ¡Maldito estruques! ¡Venid a por mí! ¡Ah, pero solo tengo... ¡Claro! Solo tengo dos de maná, ¿no? ¡Espera! ¡Ostras! ¡Mete un montón de truques! ¿De qué hablas? ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale! ¡Jupe! ¡Cúchame! ¡Espera! ¡Espera muchos truques, eh! Son muchos trozos A ver Oh, mira, eso está bien Madre mía Dos piedras Oh Snap Vale, lo vamos a guardar Vale, vale Vale, no, no va mal, no va mal Hay mucho trozos Pero, ostras, el cual hay un torte Cuatro turnos Oh, esta es muy buena Vale, pues vamos a hacer pa Pa Y pa Muy bien, muy bien, muy bien En vagoneta y tirando bombas Esto es la cara Muy bien, muy bien, muy bien Oh, mira, pues mira Pum 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 Vale, vale, vale ¿Eso del cacho de vía es real o qué? ¿Mola lo de los...? Ay, pero claro Estás muy en tensión, eh Uh, vale, pues maravilloso Eh, mira, me puedo... Oh, pues mira Pa' mi Con un poco de resina de mollejas quedará como nuevo Vale, esto lo matarán ellos No, pero ya da igual, ¿no? Ya voy a ganar Puedo acercar uno Mira, puedo acercarme un turno Ah, vale, he escapado, vale ¡Ja! Que fácil es, me cago en tal Malditos rogs ¡Bien! Bien Me he escapado en vagoneta Vale, siguiente sala ¡Uy! Este gigante de piedra te da segunda pieza Pero parece que se mueve Invoca una estatua 0-2 para cada jugador 0-2 ¿Qué hace eso? ¿Con provocar? No, 0-2 Una estatua 0-2 ¡Uced contra Arcaedas! ¡Arcaedas! Bien, desafío a la cólera de los creadores ¡Qué voz! Me encantan los dobladores ¡Lucha de estas cosas! ¡Uy, mierda! ¡Ja! Y será la primera ¡Toma ya! Vale, el primer turno nada, entonces Un sirviente de los antiguos titanes La de historias que podría contarnos Si no estuviese demasiado ocupado sepultándote Estatua aterránea, 0-2 Muy bien ¿Pero eso hace algo? ¿Sirve de algo? ¿Qué hace esto? ¿Te llena el campo? ¿O qué? No entiendo Tierra y piedra ¡Ah! Vale Ya lo pillo Muy bien O sea, mis estatuas no hacen nada Pero las suyas sí La muerte no me asusta Mi estatua hace una mierda Pero las suyas sí que hacen cosas Y me va a llenar el este de estatuas Madre mía, que asco Vale, ha hecho 6 de daño porque... Vale, ha destruido todas las estatuas Ostras ¡Oscuiz! Vale, pues dos ¡Oscuiz las estatuas! Claro, tendría que intentar meterle ataque a las estatuas ¡Ay! Se lo ha cargado Vale Uf Bueno, esto da igual Sí, pues tendría que intentar de algún modo destruir... Destruir estatuas Vamos a hacer... Bueno, es que... Bueno, sí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a destruir sus estatuas al menos Pero es que claro Un secreto de paladín ¡Oh! Silencia todos sus esbirros Bueno, eso si le mete mucha cosa a la estatua puedo usarlo Pues mira, vamos a meter este aquí ¡Ay! ¡Mierda! ¿A ese? ¿En serio? ¡Qué mala suerte! Vale Bueno Tengo que haya sin espacio para meter... Ya no puedo meter más espíritus ¡Oscuiz! A ver, vale Tengo el vengar Vale, ese está bien Puedo silenciar a todos los esbirros Pero aún así Si el 7, 8 sigue ahí ¡Ja, ja! ¡Oh! Vale, vale, vale Bien 5, 2 y 1 Necesitaría algo que me hiciera... Más o uno a todos tus esbirros Un capitán de guerra de esos ¿Ves? Vaya, hombre Uno que era eso Un capit... Ah, mira, vale Más 3, más 2 a una estatua Uno que era un capitán de guerra Que... Sí, el... El orco este Tan famoso Mira, voy a poner Ixeria enseguida A ver Me gustaría conservarlo Es que tengo... Tengo demasiados esbirros ¿Ves? Ya... A ver, vamos a matar a este Vale, vamos a matar a esto Vale, ya la siguiente Voy a meter el... Intendente Si consigo destruir alguna estatua Pero tengo que destruir alguna estatua De las mías Ahora ya no me puede añadir estatua Solo se me ha sañado de él ¡Otra vez! ¡Qué asco! Pues nada Vamos a ello Este aquí Intendente Y ahora le podría meter 4 a alguien Vale, sí 4, 4 Tengo que hagas un golpe Este aquí Este aquí Vamos a la cara Ahora puedo meter Ixeria Ixeria hace 5 de daño a todos los... Un este que da 5 de daño a todos los esbirros Uh, ese es muy fuerte ¿Cuánto ha hecho? Bueno, 6 a... Ese, vale No pasa nada Y... Bueno Ya está ¡Hala! ¿Eh? ¿Ya te has quedado contento? ¿No? Pues toma Ixeria, hombre Toma Ixeria 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 Vale Le puedo meter una estatua A eso llamas arma A eso llamas arma A eso llamas arma Yo no sé Pues no los metas Si los vas a quitar Uh, vale Vamos a tener que empezar Daría a la cabeza Pero voy a eliminar Un enano a este Y este a la cabeza A ver, otra carta de sueño Uh, otra cosmeralda Toma ya Es que las cartas de sueño Es que lo de Ixeria Para partidas muy largas Viene genial, ¿eh? Ese es muy bueno Contra este Vale Pues mira Vamos a meter este Meter este Y ya no me puede colar Más estatua de esas Asquerosas Y tengo Ocho Y cuatro Y dos Y le puedo meter Este a su mano Y ya está Está ganado Otra carta de sueño ¿Qué es? Más cinco Más cinco Más cinco en esbirro Ese está muy bien Ja Ya no me das estatuas, ¿eh? Ja Eso es un mierda Pelotudo Nadie roba nuestros secretos Ah, el Kivali Ese es bueno, ¿eh? Pues mira Ala Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Y hasta mañana Qué fácil ha sido Mega cuental ¿Lo paso tan fácil? ¿Tan rápido? Nada, y luego Legendario es más fácil Más difícil Pero legendario me lo paso yo A la mía Bien 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 Bram Barba Bronze Que no lo uso para nada Pero bueno Y este tampoco me gusta Dos desafíos de traje He encontrado la segunda pieza Mi plan está a punto de cumplirse ¿Qué queda? ¡Wow! Serfín y Merlington Me gustan los burlos, tío La cueva en La ciudad en ruinas ya Pero me refiero El bastón de los Ya está completo, ¿no? Bueno Pues lo dejamos por aquí ¡Hale! Hasta la próxima ¡Hale!